El uso en conjunto de lentes de contacto y anteojos es beneficioso para los pacientes pero no todas las personas tienen un par de anteojos con la prescripción actualizada En muchas ocasiones los pacientes de lentes de contacto tienen en su lugar un par de anteojos pero están deteriorados por varios años de uso y sus dioptrías no son las adecuadas Cuando un paciente utiliza lentes de contacto está utilizando una forma de corrección visual Eso significa que esa forma de corrección visual corrige algún tipo de efecto refractivo o visual del paciente Eso significa que cuando él no usa las lentes de contacto requiere un complemento para ver bien En un estudio de Glavas y colaboradores han encontrado que el 59.6% de los pacientes tienen un par de anteojos el 27.7% tienen 2 y el 4.3% tienen 3 Sin embargo muchos de ellos son anticuados y ya no les sirven a las personas Es recomendable que los pacientes de lentes de contacto siempre tengan al alcance un par de anteojos de reserva Ellos se pueden encontrar en situaciones en donde las necesiten Un paciente que decide usar lentes de contacto en condiciones eventuales Para lo cual por ejemplo los lentes desechables diarios se acomodan muy bien Aquel paciente que quiere para actividades deportivas, para actividades sociales O aquellos pacientes que alternan el uso de lentes de contacto y anteojos Eso quiere decir que siempre vamos a tener un complemento Los anteojos y los lentes de contacto son formas de corrección visual Y un paciente cuando tiene un defecto refractivo Requiere simultáneamente las dos formas de corrección Para conseguir un rendimiento de isolar de caba Los especialistas en lentes de contacto deben informar a los pacientes Sobre por qué es importante poseer un par de anteojos buenos Para que puedan estar preparados en cada situación potencial Sobre por qué es importante